¡Fuerte! ¡Ahora sí, mi bro! Estamos de nuevo en Liga IMPORTAL Hermano torneo de apertura Fecha 3, mi bro Así que ¡Fuerte la bulla! ¡Liga IMPORTAL! ¡Fuerte! Ahora sí, vamos a saludar a mi boda nuevamente ¡Fuerte! 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 ¡Chile! 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 ¡Fuerte! Se da igual a mi Chen ¡Fuerte! ¡Coo 요 yo 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 ¡Come on! ¡Díselo! ¡Se la damos en 3, 2, 1! Y me importa media pinga Si es que el beat no se me ¡Adecuá! Porque aquí es para hacer las cosas distintas El show continúa Todo sigue en pie en progreso Tuve que hacer freestyle y salimos gilesos Imagínate el orden, nos pusieron peso y dimos valores Cantaron cantores, son ruiseñores, hermano perdón Las colaboraciones, vino mi hermano del beatbox No le fallé al instinto, y no le he fallado al hip hop Pase lo que pase, todo estar antino, seguiré vivo hasta mi último instinto Hasta mi último instinto, si llegan los miembros, la verdad del cuerpo no pasan La verdad no dejo resto de esto, porque yo si soy la amenaza Querían tener melisa, pero les traje melaza No te dejan de encontrar los puercos, se juntan los percos y los asas Los percos y los asas, los pesco con gas mostaza Digan amén, amén, a ver si hay amenaza Amén el azar, también amén la suerte Que volver a verte, es volver a llegar a casa Son mantis, son una falsa mantis Niñeris con el trevo en el pecho, y no son Bolton Celtic Siento como Illmatic, me canso en la 98, y no soy Ibrahimovic Madafaka, entra así, me como toda la escena Usted se come la película y nosotros somos la saga entera Madafaka, quién se entera, quién se entera Estos tres chilenos se come una verga argentina Cambio Che, che, che Rewind, rewind Ok, ok Minuto de vuelta, mi gente, semifinales Liga 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 Imortal Más fuerte cabrón, Liga Imortal México Te, che Ahora sirvo �am Mánate Vero Mánate Vino a cambiar la plaza el de Penco Hermano para que te oriente como para el Medio Oriente Hermano como para que sea suficiente para el siguiente Hermano está ahí medio frustrado Le pusieron el beat pegado Y literalmente el beat se quedó pegado Hermano me dice que pase el siguiente En medio el pase perfecto Soy la pausa de tu tiempo Esta es la causa del efecto Hermano lo traemos de adentro Y me decí que me comago una verga argentina De la línea, mejor con la jerga latina Yo te hago huilar y a tu mujer gelatina No veo como gelatinoso se va en la tina al pozo Llegó el vestido de capa y se siente capo No me siento chapa yo el chapo La rata le traje su gato Si rapean los míos está claro que todo fue todo muy plástico Saliendo afuera de lo mestre y lo plástico Y entiende como somos tan ricos Gelatina Metemos Medio la final Y tu vomita de ácido No estás ni perco Ni mucho menos el sega Está con la asada Algún día asosiegate de que no me puedes ganarme Hermano Solamente termina En la pausa perfecta La mente se declina Pero no termina la recta Tiempo Fuerte el aplauso gente ¡Fácil! Pero vengo hacia los niños D Shankmen Estoy ahora sin fin De vuelta ¿Dónde están los chiquillos? ¿Qué es el dinero? Y no pierdo No hay libros ¡Fácil! Un minuto de vuelta ¡Fácil! Un kapacate ¡Fácil! Paso menos niña ¡Fácil! Esos mismos Segundo de vuelta ¡Chiquillo! Chiquillo! Energía Energía ¡Ganecaro! ¡Ganecaro! ¡Ganecaro, mano arriba! En el largo yo quiero una casa en el campo Por irme por alto rato Y volver porque mi amor me está esperando Por eso estoy presente De un minuto entero Nano, detente El argentino no sabe controlar Los buenos aires del presente Hermano, ¿por qué te elegimos algo métrico? Para que no digas que es factor métrico El argentino que es medio malo Y cuando no tiene avalo Se pone medio falocéntrico Hermano, ¿qué te vas a hacer Si no, te distribuyo todo lo que obtengo Por mi estilo hagan una puja Estoy bailando el hula hula Demasiada adrenalina, corte uma, turman Si todo al final solamente se trata de aprender La diferencia de pretender y hacer Es solamente detenerse También pienso crecer Dispuesto con todas las ganas de ganar Y con nada que perder Solamente intentando, dando la vida por los míos Entendiendo que hay que mojarse para cruzar el río Ah, la mente intentando en delirio Pensando que lo tuyo es tuyo Nunca nada fue mío ¡Cieeeeen go! ¡Cieeeeen go! ¡Cieeeeen go! ¡Cieeeeen go! ¡Cieeeeen go! ¡La vuelta, la vuelta, bro! ¡Picheee, poneme nuevamente esa misma pista! ¡Ok, chiquillos! ¡Dámonos nuevos! ¡Vamos a repetirlos! ¡Vamos a repetirlos! ¡Vamos a revetar la plaza nuevamente, cabrón! ¡Así que! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano, toda la energía de Conzo, manuelos, cano! ¡Cieeeeen go! 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 ¿Cómo dicen? ¿Cómo sonan? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo entro a la ronda, estos tres whacks los voy a quebrar Tanto de mi país van a hablar Tanto les pesa que yo sea de otra ciudad Yo vengo acá y hago que chillen hasta los de Chillán Hermano, imagínate, si vengo así, soy un acto Son gelatina, tipo blando Madafaka, entro yo, este es mi mando Me habló de capa y vino él Preparada, no se los detrás Obvio que son gelatina, si te voy a operar Escoge la tina Si es chata de blanca, escoge la tina Mi Sig Sauer, al que coge la tina Y si fue muy rápido y muy plástico, meta Esto es casi cometa Este no es básico, es un parásico en letra Y yo le suelto rápido un látigo, se va Porque lo que pasa es que mi hermano lo mata La Argentina de la cloaca A tirar la rima grata Se me cayó la chaina en la bahía Hizo un mar de plata Yo soy chihuayante Mi hermano es de Talcagua, no Si en la ciudad de Ganau Imagínate en el desplante ¡Fuerte el aplauso cabrón por la batalla hermano! Señoras y señores jueces y que la gente me acompañe por favor Se la damos en 3, 2, 1 ¡Réplica! Chiquillos, 2 versus 2 sin rileo Uno queda afuera Ya, son 5 pasadas por aquí Son 5, 2 y 1 Son 5, 2 4 versus 4 Son 4 por 4 Son 2 si Son 5, 3, 2, 1 ¡Bien! La gente me ha puesto El auto ¡Bien! Jajaja ¿Cuál es la que viene? ¡Aaah! 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 Cabros, el agüito retemos de dejar la cama que los cabros lleguen a la salida. ¿Qué va a ser siempre? ¡Aaah! Veo batallón que se pega de mano. ¡Aaah! 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 Ahora sí, ¿qué grupo de Smurrovas? ¡Mi sacre yacuza está vendiendo al pastores cabrón, se han ganado! ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, tenemos red y Gummy Brodas de la semifinales, la primera grabación... ¿Estamos listos señores? ¡Estamos listos DJs! ¡Suéltame! ¡Oh! 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 Más maldita, concesión, más maldita. Dupla de experimentados contra dupla experimentos. Juego en el laboratorio de perpentos. Ya no quiero volver a vernos. Si me los trae algo, que sea el viento. Hermano, al toque a vos te veo las mañas. Nosotros tenemos experiencia y no hablo de batalla. Hermanito, porque para entrar al corral antes de correr tenís que tener agallas. Yo mirando a mí me intermiro con un zombi. La verdad es que ya te rompí, te ganó hasta con el outfit. Por misericordia ganó el tontí. Te pego patadas en tu scrofis. Ah, que scrofis pegando patadas como moa chai. Preguntando si sacáis una salsa, yo preguntando cómo estáis. Ah, es diferente la ley cuando habláis. Fumando salsa, practicando muay thai. Y les esculeado, devuélvanos al moa. Así es mi nena. Y las malvinas, buenas personas. Hermano, vos te voy a maldecir. Digo, que malentrín. Fumando salsa y practicando muay thai hasta quedar tan chino como lecín. Oye, yo titulado sin diploma, el maestro del texto en idioma. Yo a vos no te digo cómo estás y si te digo cómo estás y te lo digo hasta estando en coma. Ah, hasta estando en coma porque entendemos que hasta callado pueden hablar las personas. Ah, ¿cacháis la maledad de la risa? Que ni siquiera tomaron la cuestión de lo que está acá. ¿Dónde está la rima? La estoy buscando. Quizás en el estadio de lúgubre. Te veo lúgubre. Rapea bien, hermano. ¡Lúcete! Hermano, ¿dónde está la rima en otra parte? Si quería aprovecha de ir a buscarte. Me estáis deseando estar en coma. Me voy a morir sin hablarte y vos te vas a morir sin escucharme. ¡Bien! 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 ¡Oh, shit! Fuerte el aplauso, mi gente, hermano. ¡Bravo! 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 Señores jurados, la gente que me acompañe, benedicto a él. ¡Tres, dos, uno! ¡Bravo! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Ejáte el dictamino ahí!